No te quieres enterar que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar que te quiero de verdad Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré, ye ye, porque no te puedo ver, ye ye ye, porque tú no haces caso ni a piadas de mi pobre corazón Búscate otro chico, otro chico, ye ye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y que hace fin este color Otro chico, ye ye, otro chico, ye ye, que te comprenda como yo, no te quieres enterar Ye ye, que te quiero de verdad Ye ye ye, y vendrás a añadirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chico, otro chico, ye ye, que sea tu 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 Mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y calcetines de color Otro chico ye ye, otro chico ye ye, que te comprenda como yo No te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad, ye 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 Y vendrás de rodillas a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chico, tu chico ye ye, que sea tu chico ye ye Que sea tu chico, tu chico ye ye, que sea tu chico ye ye